Hola, buenos días. Esta actividad inició a las 10 de la noche, se extendió por espacios de dos horas y allí llegaron hasta la cancha principal del barrio Manuela Beltrán, en el oriente de la capital Vallecaucana, más de 100 personas. Nosotros pudimos presenciar con el ojo de la noche, sonrisas, alegría y también mucho canto. Esta no fue una noche habitual para ellos, esta fue quizás una noche inolvidable. El pan se multiplicó y con él las sonrisas y los agradecimientos. Me da mucha felicidad porque pues le dan la oportunidad de comerse algo. Y es muy bacano que gente como ustedes vengan a hacer campaña y nos traigan comida y eso. Es saber que Dios me ama. Como si de ángeles se tratara, los voluntarios del Banco de Alimentos de Cali llegaron al barrio Manuela Beltrán, en el oriente de la ciudad, para continuar con el legado del padre Isaías Duarte Cancino, que inició hace más de 25 años. Y la mayor riqueza, lo decía un gran santo de la iglesia, nuestras son los pobres. Y por ellos estamos y por ellos seguimos luchando y por ellos tenemos que seguir trabajando. Una misión de vida, básicamente es vocación. Nosotros trabajamos realmente por llevar seguridad alimentaria a toda la región. La noche para los habitantes en condición de calle, además de ser los protagonistas de la jornada, estuvo amenizada por cantos. Aunque no se ha hecho miedo, y aunque no tiene razón, yo tengo la obligación de un solo momento. ¿Te gusta lo que te gustaba? Gracias por todo. Esa es una bendición. Elegante. Que Dios me lo bendiga en todo caso. Como ellas, otras cientos de personas son impactadas diariamente gracias a esta labor social, que no solo calma el hambre, también aviva la fe de los más vulnerables. Este tipo de actividades se están llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad, de norte a sur, de oriente a occidente, y qué bonito haber sido parte de esto.